Vamos a empezar Como dice la banda Como dice Se ha pasado el chocón Que toca, que toca Estelar, estelar, estelar Estelar, estelar, estelar Estelar, estelar, estelar Vámonos 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 Vamos a bailar No vamos a dar Vámonos 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 Y la otra Siempre con su nati Estelar, Es el tema Vamos a bailar Vámonos 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 ¡Vamos a la banda! ¡Vamos los palentones! ¡La banda del cordero! ¡Siempre cuándole mucho! ¡Y en dos! ¡Porque estamos de Cholota! ¡No es fío! ¡Vamos los chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Bella cuña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡Se te han gaho! ¡Y ahora! ¡Sualtala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!